Aleluya, hemos estado aprendiendo casi por cuatro o cinco servicios, amén, acerca de lo que nos ha estado predicando el pastor acerca de la armadura de Dios, acerca de la luz, lo que somos la luz de este mundo, amén, y queremos este, hay muchos, bueno hay muchos, todo como dijo el pastor en la mente, todo está en nuestra mente hermanos, tenemos que renovar ya nuestra mente, yo creo que ya se nos ha hablado mucho de renovar nuestra mente, tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios, es lo único que nos va a ayudar a a renovar nuestra mente, amén, así que tenemos que tener este cuidado, que es lo que estamos haciendo con lo que se nos está impartiendo, que es lo que estamos, perdón, yo lo escribí porque eso llamó mi atención, que es lo que estamos haciendo con lo que estamos recibiendo, cada uno de nosotros debemos de meditar hermano, que es lo que estamos haciendo, medite usted en su corazón y diga que es lo que estoy haciendo yo con lo que estoy recibiendo cada viernes, cada domingo y aún cada lunes, porque cuando venimos a la oración también recibimos de parte de Dios lo que necesitamos, amén, recuerde que Dios siempre imparte lo que necesitamos, no lo que queremos, a lo mejor usted quiere ahorita que se escuche acerca del perdón o acerca del amor o acerca de otra cosa, pero el Señor dice que sigamos adelante con esto, así que le voy a pedir ahí que sigamos ahí en Efesios 6, 14, 17, muchas veces hermano, es verdad porque nosotros siempre le hemos comentado, venimos de una, en otro tiempo no sabíamos todas estas verdades y gloria a Dios porque las estamos aprendiendo, amén, pero muchas personas es verdad, no quieren que se hable de esto en la iglesia, acerca de los principados, de las potestades, del diablo, no les llama mucho la atención eso, pero eso es donde debemos de poner nuestra atención hermano, porque sabemos quién es el enemigo de nuestras almas, sabemos quién es el que, el que está, gloria a Dios, interesado en hacernos, traer circunstancias, situaciones, problemas en nuestras vidas, y a veces no reconocemos que es a través de esto, a través de las principales, las potestades, no lo vemos, porque yo nunca los he visto, no sé usted si los ha visto, yo no los he visto ni en la vida, en lo natural, o que el Señor me dé una visión de poder ver uno, nunca lo he visto, pero yo creo a lo que la palabra de Dios dice, y si la palabra de Dios dice que tenemos, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades de las tinieblas, entonces yo creo, no creo en ellos, creo en lo que la palabra de Dios dice, dice que estos seres se manifiestan en lo sobrenatural, no en lo natural, no nos es permitido ver esas cosas, o no sé, yo no creo que pueda manifestarse así en lo físico, porque ni Dios se nos ha manifestado de esa forma en lo físico, pero yo creo a lo que la palabra de Dios dice, dice que porque no tenemos lucha, dice ahí en el capítulo 12 de Efesios 6, porque no tenemos lucha contra sangre en carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, aleluya, pero el Señor nos da ahí la salida, dice por tanto tomad la maldura de Dios para que podáis resistir en el día malo, hay veces que hay días malos, por decir cuando una persona está en drogas, está en alcohol, esa es una de las cosas que yo sé que sí es verdad hermano, eso es como un espíritu que está tratando con esa persona, porque la persona muchas veces no quiere hacer esas cosas, pero no ha podido dejar de hacer esas cosas simple y sencillamente porque está siendo atormentado por ese espíritu, en su cuerpo, en su mente, amén, todo está en la mente, por eso le digo en la mente tenemos que tener mucho cuidado de renovar nuestra mente con la palabra de Dios, ya se nos ha dicho, se nos ha hablado que tenemos que hacerlo con la palabra de Dios, si no leemos, si no actuamos en la palabra de Dios, entonces ahí estará por siempre, amén, ahorita nuestra hermana Lili nos va a testificar algo, amén, hay opresión en nuestras mentes, hay opresión, déjeme decirle que sí hay opresión, porque no sé si usted ha percibido la opresión en su mente, es algo muy feo hermano, yo lo he percibido, amén, a veces cuando estoy pensando cosas, estoy pensando cosas y verdaderamente a veces, no es que yo los quiera pensar, pero a veces vienen, cuando estoy pensando eso, actúan eso y es cuando yo digo, oh oh, así no es, estoy actuando en algo que no debe ser en mí, o sea, yo mismamente lo reconozco, o sea, tenemos que reconocer cuando estamos actuando en la mente, amén, no debemos dejar que eso, o sea, tenemos que renovar la mente con la palabra de Dios, amén, la palabra de Dios dice, no vivas según, en esta traducción dice el mundo, no vivas según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar, amén, no debemos de caminar conforme a este mundo, ya escuchamos que somos luz en este mundo, entonces la palabra de Dios es la que nos da luz, la palabra de Dios alumbra nuestro entendimiento, la palabra de Dios alumbra, es lo que nosotros debemos de saber, lo que debemos de pensar, estamos pensando en algo que no sabemos verdaderamente que no es de Dios, nosotros mismos sabemos en nuestro corazón que eso no es de Dios y aún así actuamos en ello, entonces estamos dando lugar a estos principados, a estas potestades para que hagan conforme ellos quieren, no debemos dejar que hagan lo que ellos quieran si nosotros tenemos la autoridad sobre ellos, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, a veces las circunstancias hermano nos hacen debilitar, no podemos estar pensando solamente en las circunstancias, las circunstancias no debemos dejar que las circunstancias nos debiliten, la palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús y aún así sabiendo la palabra y creyendo lo que la palabra dice, nos quedamos como, o sea damos lugar a que estas cosas sigan sucediendo y sigan sucediendo y no paramos, entonces nosotros tenemos la respuesta, tenemos la autoridad en Cristo Jesús, tenemos aleluya a esta palabra, esta palabra es lo que hace, es que nos va a ayudar hermano, a salir de todas esas circunstancias que muchas veces nosotros sabemos que no proviene, no proviene de Dios y nosotros aún seguimos ahí, seguimos ahí, seguimos ahí, entonces si Él dice que Él es con nosotros, quien contra nosotros, amén, no podemos dejar que nomás porque las personas no creen en que hablemos de estas cosas, o sea cada quien habla lo que, entienden, en otras iglesias como decía nuestro hermano, nosotros aquí decimos somos la mejor iglesia, pero a lo mejor hay más iglesias que son mejores que nosotros, no sabemos si hay más iglesias, pero pues nos paramos en este lugar porque en este lugar hemos recibido, hemos recibido de Dios, amén, no nos paramos nomás porque queremos halagar al pastor o queremos, no, nos paramos aquí hermano porque hemos visto nuestras vidas, hemos visto cómo hemos avanzado, cómo nuestros hijos están en este lugar, están aquí a salvo podríamos decir, porque allá afuera hay tantas cosas hermano, y muchos de ustedes los han visto crecer y han visto sus vidas y han visto tan solamente por lo que usted ha aprendido, porque usted se ha permanecido firme en este lugar, usted ha dicho ahí aquí me quedo, aquí he recibido lo que necesito, no lo que quiero escuchar, entonces si nos quedamos donde queremos, lo que queremos escuchar hermano, entonces vamos a estar, no vamos a estar bien y nuestros hijos, es algo como decía nuestro hermano, nos concierne, es algo que nosotros nos concierne, que sus vidas sean bendecidas, que sean prosperados en todas las áreas de sus vidas, entonces muchas veces el esposo no viene, muchas veces el esposo está aquí, muchas veces la esposa no está, pero usted que está aquí, usted los ha sacado adelante, usted es la que tiene que seguir adelante, porque ellos, ellos tienen que ver la diferencia en cada uno de nosotros, ellos la tienen que ver hermano, simple y sencillamente, por eso estábamos a veces como estamos, y a veces aún sabiendo las cosas, ya se nos ha hablado de la sanidad, se nos ha hablado de las promesas de Dios, se nos ha hablado de lo monetario, se nos ha hablado de la prosperidad, se nos ha hablado de la sanidad, y aún así hermano, es triste, a veces es como ver uno como diciendo, bueno y luego, ¿qué has aprendido pues? No hermano, no podemos estar así, no venimos simple y sencillamente a sentarnos y a dormirnos, no venimos simple y sencillamente a tomar nomás un lugar, venir e irnos, no hermano, ese no es nuestro deseo, nuestro deseo es que usted crezca, todos estamos creciendo, yo estoy creciendo, pero gracias a Dios que, no sé si usted se ve, ya no se ve en el mismo lugar donde estaba, vamos creciendo, unos vamos creciendo más rápido, otros ya están más gigantes, otros estamos en medio, pero nunca nos debemos de quedar como enanitos, tenemos que crecer hermano, amén, muchos de ustedes vienen de otras iglesias, amén, y nos han enseñado en otros lugares, nos han enseñado otras cosas que verdaderamente están, pero bien mal, entonces eso nos ha ayudado a nosotros a salir adelante, lo que nos tiene que salir adelante es la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos dice hermano, gloria a Dios y se nos tiene que instruir un año en esto, no importa, porque yo estoy segura que si, si usted se acuerda del primer servicio del que habló el pastor, de lo que habló de esto, se acuerda, yo no me acuerdo, todo, pero si voy y lo escucho y lo escucho otra vez hermano, yo sé que nos vamos a acordar, pero no es nomás para acordarnos, es para ponerlo en práctica, nuestra vida hermano, porque como decía el pastor el viernes, lo vamos a necesitar, lo vamos a necesitar, y si usted no lo ha necesitado, pues lo va a necesitar, va a tener que confiar en el Señor en esta palabra, y saber usted discernir que es lo que está causando eso en su vida, si es porque por negligencia, bueno, cada uno sabemos personalmente si estamos haciendo lo que se nos está enseñando, estamos leyendo la Biblia, no levante la mano y si quiere levantarla, hay que levantarla, pero si la estamos leyendo, gloria a Dios, y si no la estamos leyendo, entonces que estamos haciendo pues, hay que leerla, hay que leerla hermano, tenemos que leerla y hablo personalmente también por mí, tengo que leerla, tenemos que leerla, no nos toma mucho tiempo tomar 10, 15 minutos de ponernos a meditar, a leer un versículo hermano y meditar en 2, 3 versículos, 5 versículos que se hagan vida a nosotros, es lo que nosotros deseamos, el deseo no de todos los que pudieran, todos ustedes se pudieran parar también aquí, y no importa hermano, 2, 3 palabras que usted diga, que sea de bendición para cada uno de sus hermanos, ahí es donde podemos ver hermano, no es porque el que se para aquí sepa más que nosotros, o sepa más que usted, no, es más responsable de poder estar aquí, porque es muy fácil estar sentado en un lugar, amén, es muy fácil estar sentado así como lo está usted, pero si yo le digo hermano, Efraín venga a aparecer aquí y hable, hable por favor un ratito y díganos esto, yo le voy a ser sincero, como dijo el hermano, a veces les tiemblan los piecitos, y si nos tiemblan, si nos tiemblan, porque no es tan fácil nomás venir a pararse y hablarle algo así nomás, porque sí, tiene que tener uno cuidado de lo que va a hablar, tiene uno que tener cuidado porque queremos que sea de bendición, amén, no para que usted esté pensando, pero el pastor dijo esto y la pastora dijo y la hermana dijo esto, no, todos tenemos que estar en un espíritu, en lo que se nos ha enseñado, en lo que se nos ha instruido, entonces qué es lo que estamos haciendo con lo que se nos ha enseñado, muchos de nosotros ya fuimos con las bíblicas, ya fuimos, no, tenemos que saber qué es lo que Dios nos está tratando de decir en esta tarde hermano, reciba la palabra, reciba la palabra hermano, no me reciba a mí, reciba la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, por mucho tiempo yo no realizaba esto, por eso le digo, todos estamos en la misma situación de que a veces no entendemos algo, pero tenemos que actuar en ello hermano, aunque no lo entienda usted pida al Señor que le ha entendimiento para que usted pueda saber, porque esa opresión a veces hermano es feo, es feo, nuestra hermana Lili, ella nos platicaba acerca de algo que ya estuvo sucediendo en su vida, pero gracias a Dios ella ha sido liberada, ha sido sana, amén, no sé si la hermana quiera decir algo, ella iba a testificar mañana, pero no sé si yo me pone mi corazón que usted nos diga un poquito acerca de lo que usted estuvo pasando hermano, yo me gozo juntamente con la hermana hermano, porque eso es lo que yo quiero, que cada uno de nosotros actuemos en lo que, para lo que sea hermano, para lo que sea, sanidad, lo que sea, libertad, lo que sea. El Señor les bendiga hermanos, estoy nerviosa, pero solo quiero comentarles, que esta odisea, verdad, comenzó en febrero, en febrero comenzó, yo le decía Señor, si yo estoy bien contigo, yo no estoy en pecado, ¿por qué está pasando esto? Pero a veces dejamos que un pensamiento entre, que entre la preocupación, y así comenzó en mi vida, fueron siete semanas, siete semanas duras para mí, en las que vine a hablar con los pastores un miércoles, luego de eso, para hasta el final, como cuatro veces hablé con la pastora, fue algo horrible, que yo no dormía, tal vez una o dos horas dormía, tomaba pastillas para dormir, yo aclamaba el Salmo 127.4, que el Señor le da el descanso a su amado, le decía Señor, dame, yo soy tu amada, dame el descanso, yo le pedía mucho, llegó un momento en que yo casi no podía hablar, yo les dije a mis hijos que por favor me tuvieran paciencia, yo venía a la iglesia, yo no dejé de venir a la iglesia, era algo que yo no deseaba estar aquí, pero yo más estaba los domingos, los viernes, solo un lunes, un lunes que no vine, porque yo no podía manejar, y Alex tenía mucha tarea, yo no podía manejar, era el que manejaba, era algo horrible, la tienda de mi casa, la que está cerca de mi casa, queda tres, a tres blocks, cuatro blocks, ellos tenían que manejarme, yo no podía ir allí, era algo horrible, yo clamaba a Dios, había momentos en que quizá, como que decía algo, pero ahí estaba Alex, me decía, mami, la palabra dice esto y esto, y si tú, no estás creyendo en ello, no tienes fe, la palabra dice que tú ya fuiste sana, entonces tienes que estar en fe, él siempre me estaba ahí, yo lo tenía ahí para estarme diciendo, yo les decía, por favor hijos, oren por mí, oren, era algo que orábamos siempre juntos, llegó el momento en que yo no podía orar, yo más que todo, en la mente le pedía a Dios, yo hablaba en la mente, le decía, Señor, tú escudriñas corazones, y escudriñas mentes, yo le pedía así a él, era horrible, yo no podía estar sentada, tenía que estar parada, estaba parada, me quería sentar, era algo que yo, no había paz en mi vida, pero así yo no dejé de venir a la iglesia, el domingo pasado, el día de la resurrección, yo le dije, Padre, cuando me estaba arreglando, yo voy a la iglesia, porque yo sé que este día, que es el día de la resurrección, tú me vas a dar mi sanidad, Padre, como dice la pastora, tenemos que estar a la expectativa, le dije yo al Señor, y yo lo estoy, Padre, yo voy para allá, yo no he faltado, yo no estoy en pecado, cualquier persona que se dé cuenta de lo que tengo, va a pensar que estoy en pecado, le dije, pero tú bien sabes que yo no estoy en pecado, Padre, quizá, dejé una puerta abierta, y te pido perdón, yo le pedía perdón todos los días, yo me aferré al Salmo, Salmo 23, Alex me dijo, que a su mente había llegado, que leyera el Salmo 23, yo dije, es el Espíritu Santo hablándole, me aferré al Salmo 23, al Salmo 91, a Efesios 1, 17, lo leía, era algo que siempre tenía que estar ahí, aunque casi no podía, yo leer, porque leía y era como que, lo leía y nada se me quedaba, yo no me acordaba de lo que acababa de leer, fue horrible esas siete semanas, pero especialmente las últimas cuatro, y fue una medicina, la que hizo que me pusiera peor, la pastora se dio cuenta, que yo casi no podía platicar, hermana Mirna fue la que estuvo conmigo, a las dos semanas de que comenzó eso, yo empecé a hablar con ella, yo le dije que me ayudara en oración, ella estuvo ahí, como dice uno en Guatemala, al pie del cañón, ahí estuvo ella conmigo, a la última semana, hermana Susana llegó a mi casa, por cinco minutos, y yo le conté lo que me estaba pasando, se unió en oración conmigo, de ahí nadie más, que solo mi mamá y mi hermana, supieron lo que me estaba pasando, era algo feo, con el cuidado de los niños, yo sentía, venían pensamientos, que iba a perder mi casa, que iba a perder el carro, que iba a perder a mis hijos, en un momento yo le pedí a Dios que me llevara, le dije padre, tengo un seguro de vida con el que ellos pueden estar bien, me llevas, y que más, yo no voy a estar aquí con una persona que no sirve, cuando yo he sacado a mis hijos adelante, porque me está pasando eso, inmediatamente le pedí perdón, y invoqué la sangre preciosa de Cristo, sobre esos pensamientos, porque esos pensamientos, le dije que no eran de Dios, esos pensamientos eran del enemigo, y ahí fue donde comencé, 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 a no darme por vencida, ese domingo cuando yo llegué aquí, yo hablé con hermana Mirna, luego estábamos acá, yo siempre cuando, desde cuando Dios me ha dado el don de danzar, porque yo no, ni cuando en el mundo no bailaba, este, yo siempre cuando están las alabanzas de jubilo, yo danzo, aunque esté ahí en el lugar, danzo, y yo comencé, que yo no danzaba, yo no podía mover mis pies, yo no podía levantar mis manos, pero ese día yo le dije, yo le dije, un día me dijo Anto, Alex, dice, tienes que dar un paso de fe, y cuida a los niños, le dije, no puedo, en ese momento, el domingo pasado, estábamos ahí, cuando yo dije, cuando eso vino a mi mente, lo que él me dijo, que diera un paso de fe, y dije, voy a dar un paso de fe, y voy a correr, porque desde el año pasado, yo corría, llegué a dar las siete vueltas, y desde que comencé con esto, yo no daba ni siquiera una sola vuelta, no me atrevía, sentía que me iba a caer, y yo dejé todo eso, no podía ni levantar mis manos, era algo horrible, y yo dije, por fe, voy a dar dos vueltas, y Maggie dijo que había dado tres, en eso, la pastora estaba, estaba danzada, empezó a danzar, y dio la vuelta, y yo dije, yo no danzo como ellos, pero yo empecé a mover mis pies, así como los movía la pastora, empecé, y hubo un ratito que yo levanté mis manos, y yo le dije, padre, yo sé que estoy bajo de esta unción, que yo me apodero de ella, y no destruye, deshace, deshace el yugo de la maldición, de la enfermedad, y yo empecé a decirle así, yo tenía mis manos hacia arriba, yo le dije, gracias padre, yo no sentí nada en ese momento, nada sentí, pero yo estaba por fe, yo luego nos sentamos, y yo estuve tranquila ahí, no sentía el deseo de pararme, y yo, gracias padre, porque esta es mi sanidad, porque tú me estás dando mi sanidad completa, llegué a mi casa, Alex había cocinado un día antes, porque yo ni siquiera quería estar cocinando, era algo horrible, esos días, y calenté la comida y todo, ya les dije, van a comer, ya serví y todo, y ahí me quedé sentada quieta con ellos, lo que yo no podía hacer en varias semanas, yo solo me sentaba a comer, yo quería comer rápido, y me levantaba, porque no podía estar ahí, eran los nervios los que me estaban atacando, me estaban molestando, llegamos, serví y todo, nos sentamos a comer, tranquilos, después ellos estaban hablando con su familia, y yo estaba sentada, cosa que yo no podía hacer, en esas siete semanas, yo no había podido hacer, es quedarme sentada, estar sentada, ni siquiera cinco minutos, y tenía que estar para acá, para allá, para acá, y así, y ni hablaba con ellos, que ahí ya me quedé, ya después estaba hablando con ellos, cuando yo le dije, gracias padre, porque estoy sentada, porque lo que no podía hacer, lo estoy haciendo, y yo sé que tú me diste mi sanidad, el día siguiente, yo amanecí como si nada, no tenía nada, yo volvía a nacer en ese día, ese día 2 de abril, Dios me hizo que yo volviera a nacer, es algo que yo, para mí, es volver a nacer, es volver a nacer, yo le doy las gracias a Dios, la honra y la gloria a Él, porque fue Él el que hizo las cosas, yo le dije, les dije el día siguiente a mis hijos, porque ellos no tuvieron clase en viernes y en lunes, yo les dije, no me ven diferente, y dijeron sí, dijo Magui, mami, hasta te ríes, dijo, yo no me reía, yo en todo ese tiempo, yo no sé si usted se dio cuenta, pastora, hasta aquí el ceño, lo tenía así, como enojada, me miraba siempre, yo me miraba en el espejo, era algo que mi lengua, no estaba quieta, y en esto de aquí, se me podían ver, yo saludaba nada más, así rápido, yo no platicaba con nadie, yo solo lo que me preguntaban, y nada más, pero yo le doy las gracias a Dios, fueron siete semanas, en las que por haber abierto, haberle abierto la puerta, porque fue abrirle la puerta al enemigo, una preocupación, una preocupación, vinieron muchas cosas, pero yo la honra y la gloria a Dios, y perdón porque estaba nerviosa, estoy nerviosa, pero yo le doy gracias a Dios, porque es volver a nacer, es volver a nacer, y yo le doy gracias a Dios, por las hermanas que estuvieron ahí, fueron dos, pero estuvieron conmigo, en todo momento los pastores, gracias a ellos, porque yo sé que ellos siempre, están orando por nosotros, y yo le doy gracias a Dios, en todo momento nosotros oramos, si oramos juntos o no oramos juntos, siempre oramos por ustedes, y por toda la congregación, que el Señor les bendiga, aleluya, gloria a Dios, hermano, eso es lo que nosotros, es lo que nosotros deseamos, en nuestro corazón, amén, porque esa es una opresión hermano, es una opresión del diablo, en la mente, en la mente, porque nuestra hermana no estaba, ella decía que la mujer era un demonio, que dijimos, no hermano, el demonio no puede estar en usted, el demonio puede opresionarla, pero no, el demonio no puede estar, porque a veces, en la mente hermano, ya empezamos a hacer, nosotros cabizbaren, de que es esto y es aquello, entonces llega un momento que no, entonces con la mente, no podemos jugar hermano, con la mente, tenemos que tener mucho cuidado, lo que estamos haciendo hermano, amén, lo que estamos pensando, hay que tener cuidado, lo que estamos pensando, pero usted también tiene que saber, que es lo que está haciendo, amén, no nomás las cosas vienen, no más porque sí, tenemos que saber, que las cosas vienen, a causa de algo, entonces, si ella sabía, a dónde había abierto la puerta, y esa vez, ella estaba preocupada, por unas cosas, que ella pensaba, que no iba a poder hacer, y así bien preocupada, así como, y cuando yo la veía, le decía, no hermana, es que no puede estar así, o sea, usted mira a las personas, cuando están así bien preocupadas, o por la sanidad, o por, no hermana, confía en el Señor, confía en su palabra, no confía en lo que yo le digo, confía en lo que la palabra de Dios dice, él la va a sacar adelante, en el nombre de Jesús, usted ponga su confianza, y yo se lo decía siempre, el pastor le decíamos, ponga su confianza en el Señor, hermana, ponga la confianza en su palabra, declare la palabra, hable la palabra, porque si no dice nada, nada sucede, tiene que hablar, tiene que decir algo, para que eso suceda, para que eso se manifieste, tiene que hablarlo, tiene que decirlo, si no dice nada, pues sí, en la mente hay, y todo eso está aquí hermano, yo lo he experimentado, yo creo que muchos de ustedes, han experimentado, aunque seamos muy espirituales o no, eso lo experimentamos en la mente, lo experimentamos, como yo he experimentado cosas, y no es porque, siempre le he dicho, no porque sea la esposa del pastor, voy a estar, no voy a experimentar nada, por eso a veces somos, yo le digo la verdad, a veces he pensado así, a veces he actuado así, ¿por qué? porque no soy un ángel, con el de este aquí, simple y sencillamente, soy una persona igual que usted, pero también, con más responsabilidad de todo, tenemos que caminar, en lo que aprendemos hermano, cada día, en lo que caminemos, en lo que la palabra de Dios, se nos ha enseñado, por eso le digo, ¿qué estamos haciendo? con lo que ya se nos ha enseñado, tenemos que caminar, en lo que ya se nos ha enseñado hermano, no podemos quedarnos, de esa forma, no más ahí, porque, no más porque si no, caminemos en ello hermano, si es por sanidad, usted, usted, la batalla de la fe hermano, cada día, cada día, usted vaya, vaya caminando en ello, vaya caminando, y va a haber un momento, que eso se manifiesta, o sea, a mí yo me pongo gozosa, a lo mejor no sé usted, pero yo por la hermana, no sé muchos de ustedes, si la vieron, yo la vi en ese aspecto, en esa forma, para mí es un gozo, verla de esa manera, si, yo la pude ayudar con mis oraciones, pero yo no podía hacer nada, porque la que tenía que hacer algo, era ella, yo no podía hacer nada por ella, ella, era la que tenía que hacer algo, y si Dios, y si Dios usó a sus hijos, que bueno, gloria a Dios, porque no están, no están aquí, mire, están aprendiendo, acerca de la fe, acerca, si no nos ayudamos uno al otro, usted al esposo, usted al esposa, al hijo, ¿me entiende? pero cada quien hacemos nuestra parte, lo que la palabra de Dios dice, lo hacemos, en el nombre de Jesús, eso es una, es algo que a mí me, me entiende, viene la circunstancia, viene la situación, dice, yo no te dejaré, no te desampararé, pero es que estoy sola, nadie me habla, no, no te dejaré, no te desampararé, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia, no, pero es que, no, pero ahí la palabra diciendo, no te dejaré, así como estuve con Moisés, así estaré contigo también, no te dejaré, no, pero es que esto, mi esposa, no, que los hermanos, no te dejaré, no te dejaré, ¿ven? entonces, ¿por qué no creemos a lo que la palabra de Dios dice? que nos deje, quien nos deje, pero el Señor está con nosotros, Él no nos ha dejado, ni nos dejará, siempre está con nosotros para ayudarnos, en cualquier circunstancia, hermano, no importa, yo sé que hay circunstancias en ustedes, de una forma o de otra, en mí, usted no sabe mis circunstancias, yo también paso circunstancias, paso situaciones, pero yo no le ando diciendo mis circunstancias ni mis situaciones, porque yo también sé a quién ir, cuando usted abre su corazón y quiere venir hacia sus pastores, eso es diferente, hermano, usted tiene que tener esa confianza, porque yo, usted, si usted me dice a mí algo, yo no voy a andar diciéndole al hermano ni a la hermana, sus circunstancias, su situación así no funciona, ¿me entiende? pero yo sé, yo puedo ver a veces, ver en sus rostros, puedo ver a veces, puedo ver en ustedes, que hay cosas, hermano, yo sé, cuando yo me acerco a usted, yo a veces, he percibido eso, que Dios a veces me da eso para, para yo poder discernir eso en ustedes, ¿sí me entiende? Dios a veces me ha usado para decir a una persona, hermano, no se vaya, no, pero es que Dios me llamó, Dios me dijo que, y a veces yo le he dicho, pero por eso le digo, a veces no toman en cuenta lo que la pastora dice, entonces yo una vez le comenté, una vez al pastor, sabes de que, yo percibo en mi corazón, que esta familia se va a ir, pero porque dice, no sé, siempre que me acerco a ellos, algo, algo, y me dijo, pues dígale, pues entonces yo le dije al hermano, hermano, le digo, no se vaya, y me dijo, ¿y usted cómo sabe? le digo, no, le digo, pues yo nomás le digo, porque algo que hay en mi corazón, yo percibo en mi corazón, Señor me muestra que usted se va a ir, le dijo, ¿y si me voy o no me voy? No, yo nomás le digo, hermano, entonces la persona, ese día, hablaron con nosotros, y nomás nos dejaron saber que se iba, le dije al pastor, Yo no, esto no era de un día, ya era de varios veces, que cada que lo veía, cada que los veía, sabía que, que ellos querían irse de la iglesia, entonces pues le digo, a veces Dios pone en mi corazón cosas, y yo me acerco a usted, no me acerco, simple y sencillamente, por criticarlo, por, no hermano, como decía nuestra hermana Minerva, esta mañana, amén, a veces este, la corrección, no nos gusta, pero bueno, pues gloria a Dios, porque ese tema lo vimos en la mañana, pero, pues gloria a Dios, estuvo muy bueno, gloria a Dios por ello, amén, estamos agradecidos con Dios hermano, y pues, Dios ha sido bueno, nosotros somos más que vencedores en Cristo, amén, y todas estas enseñanzas, hay que ponerlas por obra hermano, en nuestras vidas, porque, cuando el pastor acabe este estudio, acuérdense que dijo, vamos a ver más acerca de la mente, vamos a ver acerca más de nuestra victoria en Cristo Jesús, amén, somos más que victoriosos, si llegamos a entender nomás eso, hermano, somos más que vencedores, en Cristo Jesús, y a todo, todo le podemos hacer frente, a todo, a todo, no es nomás que a una cosa así, amén, y otra cosa no, o sea, no es así, vamos ahí nomás a una escritura hermano, creo que todos se la saben de memoria, amén, dice la palabra de Dios, en Filipenses 4, 13, dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, y gracias a Dios por ello, amén, gracias a Dios por, porque hay personas que se dan, aleluya, este, gloria a Dios por nuestro pastor hermano, gloria a Dios, porque él siempre está esforzándose, siempre él está, este, esforzándose para que usted tenga lo mejor, del alimento en su vida, gloria a Dios por ello, siempre no, no, no este, haga lo que, lo que él enseña hermano, llévelo a cabo en su vida, porque más adelante, estaremos necesitando todas estas verdades en nuestra vida, yo sé, yo sé que, que a veces este, hay circunstancias, hay situaciones, problemas en nuestras vidas, pero, no podemos quedarnos ahí, estemos firmes, como la palabra de Dios nos dice, que estemos firmes, aleluya, con la libertad que Cristo nos hizo libres, tenemos que ser firmes, estar firmes hermano, no dejar que la circunstancia, ni la situación nos mueva, de ninguna otra forma, amén, porque a veces dejamos que eso se haga, se haga, se haga la circunstancia, viene la situación, viene el problema, a veces no vemos nada, que está sucediendo nada, no sé si le ha pasado, a mí me ha sucedido, que veo, estoy llorando por algo, estoy llorando por algo, no sucede nada, estoy llorando, estoy llorando y estoy llorando, no sucede nada, y a veces si me pongo a pasar, digo Señor, estoy llorando mal, si me entiende, y cuando empiezo así a cavilar en mis pensamientos, entonces vienen unas cosas, entonces digo, no, 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 tengo por qué estar pensando en esto, tengo que caminar conforme a su palabra, Señor, no veo nada, no me muevo por lo que veo, no me muevo por lo que siento, Señor, simple y sencillamente, tengo que moverme en fe, tengo que moverme en fe, hermano, si alguien de aquí, sus hijos, sus esposos, su esposo no está aquí, no se preocupe, no nos preocupamos, sabemos que un día estarán aquí, porque son parte de la promesa de Dios en nuestras vidas, amén, y es por algo que estamos orando, es por algo que estamos creyendo, es por algo que le estamos pidiendo a Dios, y tarde que temprano eso se manifiesta, hermano, y cuando usted los ve ahí, usted se goza, amén, nosotros estamos orando por cada uno, de todas aquellas, nuestra familia está lejos, hermano, a veces los vemos y quiere venir tristeza en nuestra vida, de ver cómo caminan, de ver cómo se conducen, de ver que no hay, pues que no pasa nada, pero yo sé que la palabra de Dios es verdad, y que la palabra de Dios es fiel, hermano, y que ellos, gloria a Dios, completarán, gloria a Dios su camino, completarán la voluntad de Dios, será prosperada en cada uno de ellos, y los veremos, gloria a Dios sirviendo al Señor, en el nombre de Jesús, amén, yo siempre oraba por mi hija, la que está en México, ella, ustedes la conocen, veré, ella en otro tiempo, aunque se graduó de la escuela bíblica, este, o sea, llegó un momento que se apartó un poquito del Señor, pero entonces teniendo aún su, pues sí, yendo a la escuela bíblica y todo eso, nosotros simplemente, pues no veíamos cosas, y seguimos orando, y seguimos orando, y seguimos orando, y en un momento en que, en que ella misma reconoció, recapacitó en lo que no estaba haciendo para, para el Señor, entonces, nosotros tenemos que dejar eso, esa palabra, hermano, la hablamos, y confiamos en ella, confiamos, cuando damos una palabra, confiamos en lo que hablamos, confiamos en que esa palabra se hace vida en ellos, y un día, ahí, ahí, yo ya la veía ahí, yo ya la veía ahí, y así como hoy mismo, yo la veía con mis ojos espirituales, yo la veía sirviendo a Dios, así la veo, y ahora sí está ella, sirviendo a Dios, amén, no llevo mucho tiempo, gloria a Dios, pero me mantuve firme, hay que mantenernos firmes, hermano, en lo que, en lo que estamos orando, yo sé que ustedes, hay muchas cosas en su corazón, por las cuales, deseos, en sus corazones, hermano, por lo, por lo que usted desea, Dios está aquí para, para ayudarlo, yo sé, amén, y como decía el pastor ayer, yo doy lo mejor por mis hijos, gloria a Dios, yo también, yo sí lo doy, porque son nuestra, nuestra herencia, Dios nos los ha dado, y gloria a Dios, porque creemos, aleluya, que eso se manifiesta, se manifiesta, y se hace, se hace realidad en nuestras vidas, en el nombre, en el nombre poderoso de Jesús, de Nazaret, amén, hermano, espero que esto se haya sido, bendición para usted, gloria a Dios por ello, y le damos, gracias a Dios, hermano, por su palabra, gracias a Dios, por, por su paciencia, gloria a Dios, y le damos gracias a Dios, para nuestro pastor el día de mañana, ya esté aquí, él va a estar aquí, y este, y nuestro hermano que lo acompañó, gloria a Dios, este, quisiera que, que cada uno de nosotros, hermano, camináramos en esa verdad, de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, hermano, se hace vida a nosotros, es lo que a veces nosotros, nosotros no, no tenemos esa capacidad de ver que, que es la palabra, es la palabra de Dios, muchas veces no le, no le damos el, el honor que le debemos dar, pensamos que es tan solamente, es un libro de papel, con esas letras que están ahí, pero todo eso que está ahí, hermano, es vida para nosotros, es lo que nos ha sacado adelante, y nos sacará adelante siempre, porque no nos hicimos cristianos, nomás por, porque sí, nos hicimos cristianos, porque vimos realidades, en otras personas, vimos, como personas, fueron sanadas, como personas, fueron restauradas, en su matrimonio, como personas, fueron bendecidas, no importa hermano, nosotros, estamos aquí para creer, la palabra de Dios, y la palabra de Dios, es verdad, la palabra de Dios, no cambia, ni cambiará, en el nombre de Jesús, y ella se hace vida a nosotros, y nosotros, aleluya, tomamos ese tiempo, aleluya, para que esta palabra, sea puesta, en nuestro espíritu, ahí es cuando nosotros, debemos realizar, si no la estamos leyendo hermano, entonces, no está sucediendo nada, en nosotros, porque la palabra escrita, de Dios, tiene que ser leída, para que nuestro espíritu, pueda absorber, lo que hay, dentro de ella hermano, no importa, cinco minutos, diez, así empezamos, pero llega un momento, aleluya, que cuando ya, esa palabra, se está haciendo ya vida, 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 cada vez a nosotros, llega un momento, que usted, ya no quiere dejar, ni parar de estar leyendo, amén, así como, nuestra hermana, un libro, nuestro pastor, nos dice, yo sé que muchos, nosotros no lo hemos leído hermano, no lo hemos terminado, libro, tras libro, se nos ha dado, amén, yo creo que si le dijera, levante la mano, quien lo leyó, no la vamos a levantar todos, amén, porque es la palabra, de Dios es primero, gracias a Dios, por ella, también, pero también, nuestro conocimiento, tiene que haber conocimiento, tanto de hombres de Dios, que han escrito esos libros, para que nosotros seamos bendecidos, la autoridad del creyente, ese libro que el pastor, nos dijo que teníamos que leer, entonces, es un librito así pequeño hermano, hay que leerlo, y usted, vamos a aprender muchas cosas, ahí cuando, cuando empezamos a hacerlo hermano, entonces ya se le va dando la, 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 la costumbre de hacerlo, y hacerlo, y hacerlo cada vez, en el nombre de Jesús, yo sí, yo sí, yo a veces le digo al pastor, hazles un test, y lo me dice, no mi hija, le digo, pues sí, es que es una escuela dominical, hay que hacer un test, le digo, y nos vamos a dar cuenta, a ver si estudiamos, a ver si estudiamos el libro o no, le digo, un test, un test sí, te encanta hacer test a ti, le digo, no, nomás para ver, le digo, y lo le digo, puedo tener que estudiarlo bien, mucho en todo, me lo va a acabar, le digo, porque si no, va a sacar una F, vamos a ponerlo de pie hermano, y vamos a darle gracias a Dios, amén, Dios es bueno, amén, su misericordia es para siempre, gloria a Dios, este, tenemos hermanos que yo creo andan fuera, nuestra hermana Susana, ya el martes ella estará aquí con nosotros, cuánto se extraña a nuestra hermana Susana, me da una bendición para nosotros, cada uno de ustedes, gloria a Dios por ello hermano, amén, gracias a Dios porque podemos confiar, en la palabra de Dios, esa es nuestra confianza, la palabra de Dios, es lo único hermano, es lo único este libro, gloria a Dios por este, por esta santa Biblia que el Señor nos ha dejado en nuestras manos, para poder salir adelante de todo lo que, circunstancias o lo que sea hermano, aquí está nuestra respuesta, a todas, en todas las áreas de nuestra vida, amén, vamos a, déjeme tomar tantita agua, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gracias a Dios por este tiempo, amén, aleluya, vamos a orar para ser despedido, amén, en el nombre de Jesús, le damos gracias a Dios por la vida, a nuestros pastores, aleluya, nuestra pastora, su familia, en el nombre de Jesús, gracias a Dios, aleluya, en el nombre de Jesús, Padre, le damos gracias Padre, en el nombre de Jesús, por este tiempo Señor, gracias te damos Padre, en el nombre de Jesús, porque lo que hemos aprendido Padre, lo pondremos en práctica Señor, en el nombre de Jesús, gracias Padre, por cada uno de mis hermanos, gracias Señor, en el nombre de Jesús, aleluya, porque su Santo Espíritu Padre, incrementa ese conocimiento, en ellos Padre, en el nombre de Jesús Padre, su Santo Espíritu, hace una realidad Señor, aleluya Padre, lo que su palabra dice de ellos Señor, en el nombre de Jesús, aleluya, de lo que hemos estado aprendiendo Padre, de nuestra naturaleza en Cristo Jesús, de nuestra posición Padre, en el nombre de Jesús, aleluya Padre, gracias Señor, gracias porque somos más que vencedores, en Cristo Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús, aleluya, pensamos de acuerdo a ello, hablamos de acuerdo a ello Padre, caminamos de acuerdo Padre, aleluya, en el nombre de Jesús, a lo que su palabra dice, de nosotros, en el nombre de Jesús, aleluya Padre, gracias, gracias Señor, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, y también, aleluya, ponemos aleluya, la canasta, amén, de lo que habló nuestra pastora al principio, en el nombre de Jesús, aleluya, de lo que Dios ponga en nuestros corazones, aleluya, para estos, para esta conferencia gloriosa, que viene, amén, con la pastora Nancy Dufresne, aleluya, mantengamos nuestro corazón abierto, para recibirlo, en el nombre de Jesús, aleluya, en lo que será impartido, nuestro espíritu, amén, cosas gloriosas, hará Dios, en ese tiempo maravilloso, amén, la visitación de Dios, en nuestra vida, amén, en el nombre de Jesús, tengamos la expectativa, de cosas grandes, cosas buenas, cosas del cielo, manifestado, en medio de la iglesia, amén, en el nombre de Jesús, aleluya, gracias Padre, gracias, aleluya, somos despedidos hermanos, aleluya, en el nombre de Jesús.